Guapaquero Guapaquero Doña Clara, Doña Clara, Doña Clara, Doña Clarita Si quieres que yo te prefiera dame un beso en la boquita No te alejes, no te alejes, no te alejes Doña Clarita Que van a empezar a bailar, este son Guapanquerito 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 A la buena compañero Campirana 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 Campiranina El flor que por la mañana huele esa pomarrosita Mi Guapanco se acabó, se acabó mi Guapanquerito Pero pronto de regresar con su sol tan sabrosito Guapanquerito 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 Ay, yo me grito Se acabó mi Guapanquito Guapanco Guapanquerito 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 Guapanquerito